Si mi voz volara en la tierra Volaría entre plazas blancas Y calles de piedra Ay, ay, ay Si mi voz vuela en la mar Volará junto a los barcos Que salen a navegar Ay, ay, ay Si mi voz vuela en el árbol Volará junto a las hojas Si mi voz vuela en tus labios Volará junto a mi boca Ay, ay, ay Volará por ti Volaré contigo, solo contigo Volaré contigo una y otra vez Volaré contigo, siempre contigo Una y otra vez contigo volaré Si tú vas, yo voy también Si me cantas, yo te bailaré Volaré contigo, siempre contigo Una y otra vez Pide lo que tú quieras Y te lo consigo Dime pa' dónde yo te persigo Yo soy testigo de tu belleza Muy amigo de tu destreza Bendigo de tu riqueza Ese que te besa De los pies a la cabeza Frente al mar Como ayer Volveremos a ver Tanta luna desaparecer Volaré contigo, siempre contigo Volaré contigo, solo contigo Volaré contigo una y otra vez Volaré contigo, siempre contigo Una y otra vez contigo volaré Si tú vas, yo voy también Si me cantas, yo te bailaré Si mi voz volara en la tierra Volaría entre plazas blancas Si mi voz vuela en la mar Volará junto a los barcos Si mi voz vuela en la mar Volará junto a los barcos Si mi voz vuela en tu labio Volará junto a mi boca Volaré contigo, solo contigo Una y otra vez Volaré contigo, solo contigo 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 Volaré contigo, solo contigo